Han pasado unos días desde la eliminación de México en la Copa del Mundo y por lo tanto de la destitución de Gerardo Martino como director técnico, desde entonces se ha barajeado muchos nombres para tomar su lugar y quien alzó la voz sobre el tema fue el delantero de Tigres, André Pierre Guignac. El francés considera que una de las opciones ideales para que lleguen al banquillo de la selección mexicana es Marcelo Bielsa, a quien tuvo como técnico en su paso por el Marsella, ya quien considera uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera. Con Marcelo la adaptación sería rápida, no hay ninguna duda, es muy detallista, trabaja mucho con jóvenes, sabe mucho de estadísticas, en cuanto a la adaptación es lo mejor para mí, pero para la identidad yo iría por un mexicano. Sin embargo, también lanzó un fuerte mensaje a su ex entrenador Miguel Herrera, queremos un entrenador con capacidades o uno que haga comerciales, comentó el delantero felino al ser cuestionado sobre un posible regreso del piojo al tricolor. No obstante, aclaró que no era un ataque personal o con ánimo de ofenderlo, y no, no tiene nada que ver con él. Para mí, Miguel Herrera también es candidato, después de lo que hizo con nosotros en año y medio, estamos en el top 3 con puntos, aunque sí fallamos en la liguilla. Herrera nunca le ha cerrado las puertas a la selección nacional, sin embargo, no aparece como los principales candidatos.